Una reflexión sobre violencia de género en el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué, salvo contadísimas excepciones, no hay mujeres que ataquen a hombres? ¿Por qué no hay grupos de mujeres que asaltan y abusan de hombres? ¿Por qué no hay bandas de delincuentes juveniles compuestos por chicas? ¿Por qué no hay acciones de violencia en estos grupos constituidos de mujeres? ¿Por qué no hay acciones que asalten mendigos o que les prendan fuego o que destrocen cajeros automáticos? ¿Por qué? ¿Es que acaso no hay mujeres abandonadas? ¿No hay mujeres desesperadas? ¿Es que acaso no hay mujeres celosas? ¿Es que acaso no hay mujeres desarraigadas? ¿Es que hay caso no hay mujeres que están atrapadas por las drogas y el alcohol? ¿Es que acaso no hay mujeres que viven en guetos infestados de violencia? ¿Entonces? ¿Entonces qué nos pasa que a ellas no les pasa? ¿Qué problema o telaraña mental sigue existiendo en nuestra mente? ¿Por qué el Día Internacional de la Mujer parece un día para las mujeres? ¿Por qué a los actos convocados sobre la violencia de género contra las mujeres solo asisten mujeres? ¿Por qué los hombres nunca nos sentimos interpelados, aludidos como género por estas cuestiones? Revisaremos las leyes y avanzaremos. Revisaremos los hábitos y avanzaremos aún más. Pero si no aceptamos que tenemos que revisar que quedan asignaturas pendientes en nuestras mentes, avanzaremos como las tortugas. Revisaremos los hábitos. 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 Gracias por ver el video.